Con nada comparo cuando tú me besas Con esa boquita hermosa y perfecta De veras me atrapas con cada mirada Me encantan tus uñas que marcan mi espalda Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegras mi vida con cada palabra Me pones nerviosa con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente Ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza Eres tan bonito con esa sonrisa Y todo perfecto Cuando tú me besas Te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito Hoy te lo repito Por Dios te lo juro Cuando tú me besas Todo es diferente Todo es diferente Ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza Mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza Nada es diferente Nada es más bonito Hoy te lo repito Por Dios te lo juro